Un total de 50 jóvenes de la capital granmense integran un contingente que contribuirá al programa de ahorro energético en apoyo a las medidas adoptadas por el país. Aileen Álvarez García, segunda secretaria del Comité Nacional de la UJC, abanderó ese destacamento que está integrado por trabajadores de diversos sectores y estudiantes universitarios. En la ceremonia, presidida también por otros dirigentes juveniles de este oriental territorio, fueron reconocidos además con la distinción Jóvenes por la Vida, 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo que se destacaron en las pesquisas activas. Como parte de su visita a Granma, la segunda secretaria de la UJC en el país intercambió además con jóvenes de la sucursal granmense de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, más conocida por sus siglas como ENCOMED. En el encuentro, la dirigente juvenil reconoció el protagonismo de las nuevas generaciones de granmenses en el enfrentamiento a la COVID-19 desde los diversos escenarios. Hablamos, por supuesto, no solamente de los jóvenes que han estado participando en los contingentes energéticos, que han estado vinculados a los sistemas de atención a las familias, llevándoles el medicamento, el alimento a esa población vulnerable. Hay jóvenes que han donado sangre, que han estado vinculados a un SAT, que se han apuntado como voluntarios para centros de aislamiento. Esos jóvenes han participado en diferentes tareas, pero bueno, el reto, precisamente entendíamos que el Grupo Nacional está en que no se nos quede ningún joven que haya participado activamente en este enfrentamiento y que nosotros no le lleguemos con ese mensaje de reconocimiento desde la organización. Tras el intercambio, Álvarez García recorrió áreas del centro de distribución de la capital granmense y se interesó por los ciclos de entrega de medicamentos a las zonas urbanas y las pertenecientes al plan turquino. Como colofón de su periplo, la dirigente juvenil visitó además la moderna fábrica mecanizada para el torcido de tabaco Rubén Noguera, entidad ubicada en Bayamo y donde el 42% de sus trabajadores son jóvenes. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.